Parece que no lo hubiese visto. Ahora, el Papa dentro de todo habló con respecto al tema del poder y dijo que los jóvenes ahora se están sintiendo atraídos por el poder y que hay que retornar a la sencillez, a aquello de rechazar las tentaciones y aquello de vivir una vida más austera. De hecho, también volvió a justificar a los sacerdotes diciéndoles que tenían que estar cerca de la gente y no refugiados en sus iglesias. Habló, entre otras cosas, en italiano y lo iban traduciendo al polaco.